Cuando yo muera, quiero que estés cerca a mi cofre Para sentir que si me amaste en vida tú Este y muchos temas más podrás solicitarlo aquí en mtmradio.com Que conduce mi distinguido amigo como lo es Miguelito Pinos allá en Nueva York Me lo dice Marco Morales, muchísimas gracias Para que te recuerden, Wilson Chamba Yo te amo mucho, que no hay palabras para explicarlo Dentro de mi alma no cabe tanto, tanto amor por ti Tú eres mi guía